Violeta, cuadro de vuelo, que hagas por puta carreta, dicen todos los defensores. Su trinche, llena de gloria, con su sombra tan famoso, el momento de perdón. Violeta, que son todos los corazones, que son todos los corazones, para cada cuadro campeón. Saber que era y saber siempre estar, formando tu color, con fuerza y con amor. Arriba el cine que se para bien, recordando todos los corazones. Y el saldo de esta lucha, que estornemos tu parte, gritaremos adelante defensores. Gritaremos adelante defensores. Gritaremos adelante defensores.